¿Conoces a Alex, el chef? Ni idea. ¿Lo tienes detrás? ¿Sí? Oiga, perdone. Esta chica quiere conocerle. Ah, hola. Que no le conocí hasta ahora y digo, ¿cómo no va a conocerle? Ah, pues no sé. Pues aquí estoy, encantado. Encantada. ¿Cuál es su nombre? Alex. No, Alex. Ah, Alex. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿De dónde estás? De Alemania. ¿Qué piensas de la cocina de Menorca? Un poco un problema y la guerra es una catástrofe. ¿Cetherblú? Es una muy famosa y tradicional comida de aquí. Es un problema difícil. Un problema difícil sobre Rusia. Viniendo de Mallorca, ¿conoces a Alex, el chef? ¿De Mallorca? Sí. Sé cuál es su restaurante. Y es donde pasan estas cosas, como quien compra una marca deportiva que está hecha con menores de edad que están forzados, como todo. ¿De qué habéis cogido el helado? ¿Qué opinas de César Blue? Kira Sensei, no sé quién es. ¿Coneces a muchos colgados tú, eh? ¿Sabes qué es el matcha? ¿Matcha como té, quieres decir? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, de momento bien, porque los impuls que me han llegado son positivos, a no ser que ahora tú me vayas a decir algo raro. Es que es forma parte de otra secta que lo utiliza mucho para experiencias místicas, eh. Bueno, todas las experiencias místicas están bien, también, no tienen por qué ser malas. También hablamos mucho en mi canal de las personas que sacan libros de cocina y últimamente estamos hablando mucho del de Silvia Abril, que es gente que no es cocinera profesional, pero sí que saca sus... Pero Silvia tiene una gran intuición, tiene conocimiento de la tradición. De verdad, esto está a los huevos de este producto libre de mierda y que nosotros apuntan en mi canal, que nos caen para el poder de hoy en serio. Es una maravillosa persona y es una gran cocinera y estos libros son muy útiles porque acercan mucho más al aficionado, porque hablan en un lenguaje mucho más directo. ¿Qué piensas de la gente ucraniana? De hecho, hay un The Wild Project que habla de esto. ¿Qué? ¿Sabes The Wild Project? Es usted muy atractiva. Ay, muchísimas gracias. Bueno, intento. Estoy enamorada y él también. Estamos felices y espero llegar a la viejita con mi hombre. No tan felices si no tomarías unas pastillas que son para felicidad, que tienen ahora sabor melocotón, ¿vale? Por solo 10 euros las puedes comprar. Se llama Matcha Happiness. Dime cuál es y la tomo nota, por lo menos, ¿no? ¿Qué opinas de la feria en general? Excelente. A mí me gustan mucho todas las ferias. ¿Te gusta la feria? Pues sabés que esta feria está siendo financiada por Al Qaeda, ¿no? Está siendo partícipe ahora mismo de... Esto sí no lo sabía. Solo que yo, pues, la feria me gusta conocer, me gusta ver el ambiente de las ferias y me gusta aportar mi granito de arena en las ferias, pero esta... Y usted ha aportado el granito de arena... ¿Qué era para eso? Ha aportado el granito de arena para comprar armas a niños sirios, enhorabuena. Pues... Desconocerlo no le hace no ser culpable del delito. Sí, también sé. Esa estrategia o esta expresión o lo que le quieras llamar. Muy bien. El proyecto Wilde es en la sonda.